Estoy tan triste sin poderlo remediar y estoy llorando pues muy pronto partirás Escucha lo que digo luego, hablarás sobre este néctar de verano que se va Se va y nos deja solamente de entestar porque con el verano también tú te irás te alejarás Sabes, en estos momentos quisiera estar cerca de ti y sentir tus manos en las mías y decirte todas esas cosas que se guardan aquí en el corazón Pero no es posible, por eso quise enviarte este mensaje en mi canción para que cada vez que lo escuches recuerdes al más grande y puro amor que sin duda es el nuestro Aunque estés lejos, yo siempre te he de esperar Y en cada rostro, solo el tuyo te mirar Toma mis manos para siempre recordar Estos momentos que me curan Regresar, sí, regresar El néctar de verano no terminará En nuestras almas, pues amamos de verdad Aunque haya lluvia, nieve, viento, ya verás Nuestro cariño tendrá un verano más Nuestro cariño tendrá un verano más Los de verano más Nuestro cariño tendrá un verano más Un verano más